Estamos del equipo Jägger Maze Team y ahora del segundo World de Solidarity. Las dos combas aquí en el suelo, pesan dos kilos cada una. La Slum Ball de 20 kilos, barra olímpica de 20 y 15 kilos por disco, 50 en total. Están aquí arriba. Pone 75, lo que significa que hay metro y medio. ¿Por qué ahora está así? No sé, se ve una mierda, ¿no? Yo no la veo bien, antes se veía mejor, ¿no? Bueno, es igual. Bueno, señor, la juez. Juez, pues vamos, te doy el pedido. Ya van a coger las carancelitas, los problemas son un centímetro. Vale. Ahí. Vamos. 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 Sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.